Hola, mi nombre es Roxana Torreblanca, soy fundadora de Quantum Brain Life. El desafío de vivir en el cerebro de supervivencia son los síntomas de agotamiento, estrés, ansiedad, infelicidad, miedos, depresión y falta de propósito o motivación. Higher Brain Living es más que una evolución, es una revolución. Es un nuevo enfoque de mente, cuerpo y espíritu. Higher Brain Living es el eslabón perdido por la falta de energía en el cerebro superior y más evolucionada de éste. ¿Cómo funciona Higher Brain Living? Es un programa de 22 sesiones, de 45 minutos cada sesión, y durante el proceso se trabajan los bloqueos en cuatro dimensiones. Todo comienza con un compromiso y una cita. Te esperamos en Quantum Brain Life.